... Abierto el plazo para que las empresas de nueva creación y nuevos emprendedores soliciten los despachos que forman parte del vivero de empresas ubicados en el Centro Municipal Empresarial Antonio Huertas. Cada empresa podrá solicitar uno de los cinco despachos disponibles mientras que el criterio de adjudicación será el orden de presentación de las solicitudes. Podrán acceder a estos despachos aquellas nuevas empresas que comiencen su actividad económica en el Centro Municipal Empresarial Antonio Huertas o que a la fecha de presentación de la solicitud no haya transcurrido más de un año desde el inicio de su actividad empresarial. Dichas empresas seleccionadas podrán tener también acceso a otros servicios como pueden ser la utilización de las zonas de uso común, el asesoramiento técnico y la participación en la oferta formativa, así como de actividades organizadas por dicho centro. El uso de cada espacio será temporal, concretamente de seis meses que podría prorrogarse por otros seis meses más. Además tienen asignados una cuota fija determinada en función de los números de metros cuadrados, una cuota que oscila entre los 61,17 euros hasta los 123,79. Las solicitudes se tienen que presentar en el registro del Ayuntamiento. El modelo se puede adquirir en la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico, así como en la página web del Ayuntamiento.